Hola que tal amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite el día de hoy les traigo un nuevo bug de experiencia para todos ustedes para que puedan subir de nivel de manera rápida su pase de batalla y puedan desbloquear todos los cosméticos nuevos que nos está dando este pase de batalla de la temporada número 3 del capítulo número 3 como podrán ver tenemos muchas recompensas geniales las cuales queremos desbloquear de manera rápida para tenerlas todas y que no nos falte ninguna y bueno amigos lo primero que tenemos que hacer es apoyarme con mi código de creador jefecito hun en la tienda de Fortnite ¿por qué les digo esto? porque nadie me está apoyando nadie me está apoyando con mi código de creador jefecito hun y entonces me gustaría que por lo menos una persona me apoyara con el código de verdad que se los voy a agradecer demasiado y bueno amigos vamos a comenzar con el bug de experiencia lo primero que tenemos que hacer es poner el siguiente código de isla 55 20 41 68 20 63 de igual manera les estaré dejando el código en la descripción para que nada más vayan lo copien y lo peguen en Fortnite y bueno le vamos a dar a enter o le vamos a dar click como ustedes quieran le vamos a dar a la parte de jugar y vamos a darle otra vez a jugar esperemos a que nos cargue la partida y comenzamos con el truco y bueno una vez de que ya nos cargó la partida vamos a iniciar el juego para que no estemos ahí esperando le damos en iniciar juego y ya nos va a cargar la partida completa y bueno una vez de que ya llegamos a esta parte le vamos a dar aquí a este botón y vamos a quitar este código y vamos a poner código jefecito hun código jefecito hun le vamos a dar a aceptar y listo ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente tenemos que irnos hacia esta parte vamos a aventarnos aquí a donde está esta plataforma nos vamos a ir a esta parte ya ven que aquí hay como un switch le vamos a dar aquí a la E se hace de día, de noche, de día, de noche, de día, de noche y bueno lo vamos a dejar en el día lo vamos a dejar en el día ¿para qué? para que se nos revele este robot este robotsote se nos tiene que revelar ¿por qué? porque queremos llegar a la parte del brazo donde vamos a activar un botoncito el cual vamos a utilizar para que nos esté dando un montón de experiencia bueno una vez de que ya hayamos llegado al robot tenemos que dirigirnos a esta parte del brazo a la parte de aquí abajo vamos a encontrar una especie de calabaza y vamos a activar el botón de interacción y como podrán ver nos van a empezar a dar un montón pero un montón de experiencia miren podrán ver podrán darse cuenta ustedes mismos que nos están dando un montón de experiencia amiguitos tres mil, cuatro mil, cinco mil de experiencia ahí va subiendo cada vez más cada vez más vamos subiendo de experiencia una vez de que nos haya terminado de dar la experiencia vamos a volver a hacer lo mismo pero nos vamos a ir hacia otro botoncito que está de igual manera en el robot voy a aquí usar el gancho para llegar más rápido bueno ya llegamos de vuelta aquí al robot y ahora lo que tenemos que hacer simplemente es hacer un baile o un gesto y como podrán ver otra vez nos estarán dando un montón de experiencia así que este truco lo pueden hacer muchas pero muchas veces y les estarán dando experiencia tras experiencia simplemente cuando ustedes ya hayan utilizado los dos botones lo único que tienen que hacer es reiniciar la partida para que les vuelvan a dar la experiencia yo sé que ahorita mismo no hay muchos trucos de bug de experiencia pero irán saliendo conforme vaya avanzando la temporada y con esto podremos avanzar más rápido en nuestro pase de batalla y desbloquear las skins extras y todos los cosméticos que hay en el pase de batalla y bueno amiguitos ya saben no olviden apoyarme con el código de creador jefecito hun en la tienda de fortnite y también apóyenme con una suscripción la verdad que se los estaré agradeciendo demasiado suscríbanse al canal denle like y nos vemos hasta la próxima